Buenas noches a todos, como lo podrán notar afuera de mi casa hay una fiesta y hoy es particularmente un día con mucho viento, así que habrá mucho ruido. Hoy llegué a la conclusión de que quizás con dolingo no puedas aprender un idioma a cierto nivel sino que te proporciona las bases. Lo que quiero decir es que quizás al final de 200 vídeos no tendré suficiente nivel como para tener una conversación ordinaria con una persona y entonces me tengo que esforzar más. Si solo haré dolingo veremos hasta donde puedo llegar con solo 6 minutos al día. Habrá personas que puedan hacer una hora, dos horas, yo solo puedo hacer 6 o 10 o 15 minutos diarios. Si con eso alcanzas para platicar con una persona de forma más o menos decente, entonces si dolingo es la mejor aplicación del universo. Calendario. 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 Lundi, mardi et mercredi Lundi, mardi et mercredi Rendez-vous à minuit Cita à medianoche Medianoche va junto L'été 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 El verano L'été La data La data La data La data La fecha Es un ruido de láminas Que va J'aime ta montre J'aime la montre J'aime ta montre Me gusta Tu Montre Qu'est-ce que ça veut dire montre 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 Tu reloj Montre La date La date Je cours les jeudis Je cours les jeudis Jeudi Je cours les jeudis Je cours les jeudis Je cours les jeudis Corre Les jueves Je cours les jeudis Elle regarde le calendrier Et regarde le calendrier Regarde Ella Regala El calendrier No creo que sea eso Pero Si Ella mira Regarde Ok Elle regarde le calendrier Et regarde Le calendrier Ella Mira El calendrier Termine por fin Termine por fin Y leeré todos los mensajes Y hoy mandaré El doble de saludos Porque ayer Estaba enojado Por una situación Que estaba pasando en mi casa Y estaba enojado Porque hacía mucho ruido Pues Te agregó como Diany Diany Palaz Oh Dianita Dianita Agregar como amigo Dianita Ya tengo dos seguidores Dios mío Que feliz me hace esto Ya ni vi estas tonterías Pero Dianita Eres mi ídola Eres mi ídola No nada más Es hasta de la hora Ya somos una comunidad Grandísima wey Póngase a pensar Dianita Que tiene 10 de experiencia A ver pero Vamos a ver en el mes Como vamos En el mes Como vamos No manches Y total Como puede ser posible Que no estén pelando tan feo Wey Vamos por nuestra Segunda lección de hoy Que es la primera Del verbo infinito Infinitivo Infinitivo uno Yo quiero decir que te amo Yo quiero decir que te amo Quiero Me gusta decir que te amo Wey Ah Je vais avoir un enfant Estoy feliz Je vais avoir un enfant Je vais avoir un enfant Voy a tener un niño Voy a tener un niño Volez-vous la prendre Volez-vous la prendre Volez-vous la prendre Voulez-vous 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 Quiere Prendre Quiere Tomarla Sino Puedes ver un oiseo Puedo ver un pájaro Pájaro Puedo, quiero Ok, ok No me va a quitarlo feliz Je vais ver un oiseo Je vais ver un oiseo Cómo hacer Cómo hacer Cómo hacer Cómo se hace Cómo hacer Cómo hacer Me estoy moviendo, me estoy moviendo ¿Qué es lo que te pasa? Cómo 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 tengo como media visita Y me vale cheto Que hasta él me diga algo mañana Bueno en realidad no me vale cheto Ojalá que me diga algo mañana Significa que lo vio Yo creo que Tengo la sospecha que solo va al final No lo sé Él me va a decir a ver si vio esta estupidez Yo me sospecho que el ruido que se escuchó Tuve sido increíblemente grande Y molesto Pero me vale cheto Cómo hacer Cómo hacer Qué inventivo Quiero tomarla ¿Quieren tomarla? ¿Pu... 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 Je vais pouvoir manger Quiero poder comer No puedo comer wey J'aime dire que je t'aime J'aime dire que je t'aime Me gusta decir que te amo Me gusta decir que te amo Je veux voir un oiseau Je veux voir un oiseau Quiero ver Un pájaro Je veux voir un oiseau Comment faire Comment faire Comment faire Comment faire Terminamos El capitulo mas feliz Del mundo Comment faire Lo subiria a facebook Pero en realidad me da pena Si me da pena que grafica Más bonita Duolingo como te amo Ahora tengo que estudiar Para el examen No he estudiado nada wey No quiero reprobar Porque esta fácil Pero no he estudiado nada Creo que me voy a levantar muy temprano a estudiar Porque es que ahorita Hace una flojera Grandisima Ahora Saludos hasta el Eres un crack Saludos Dianita Hermosa Eres otra crack Creo que mi perro esta muriendo Ya me voy Ya me voy Ya me voy Comandie Comandie